Hola, buenas tardes. Aquí estoy mostrándoles mis santurios. Mire que bonito es estar. Aquí tengo este otro negro, mire. Aquí tengo este rojo. Miren también qué bonita su flor, sus hojas. Mira, este rojo, flor grande. Y esto es con lo que yo los trasplanto, miren. No es tierra. Son palitos de madera y de coco. Miren. A los santurios no les gusta mucho la tierra. Tengo este otro chiquito, color de rosa. Miren. Bueno amigos, espero les guste este video. Y hasta la próxima, amigos. Hasta el siguiente video. Y que pasen un bonito día. Feliz día, amigos. Gracias. Chau. ¡Gracias!